Ya, entonces lo que estoy mostrando o lo que debería estar mostrando es el VS Code con la actividad de la semana pasada, que era la actividad de cadenas de Marcot que tenía este título que hay de comer en el casino La mayoría entendió bastante bien el enunciado y pudo obtener los resultados tal vez las implementaciones en general estaban bien así que yo me voy a concentrar un poco más ahora no tanto en el código, que igual lo voy a mostrar pero me voy a concentrar más en el análisis de los resultados Bueno, el enunciado no lo voy a repetir hay unos ciertos estados que dan las probabilidades de transicionar en los estados con lo cual se puede obtener la matriz de transición y hay algunos requisitos en particular es calcular los almuerzos más probables en los siguientes días y a un plazo muy largo ya sea analíticamente con la matriz de transición o también se pide utilizar simulaciones de montescarga Entonces, para la solución voy a mostrar la implementación para la solución analítica había que completar esta función que se llama transición X pasos que era bastante sencilla estaba indicado cuáles eran las partes que había que leer del libro para completar esta función en el libro ya se explicaba que la transición analítica se puede calcular fácilmente elevando o usando una potencia de la matriz P y eso es lo que estoy haciendo aquí con la función del módulo de álgebra lineal matrix power estoy elevando P a la cantidad de pasos en el futuro los que queremos simular y eso si lo multiplicamos por el estado inicial me va a dar entonces el vector de probabilidades y con el vector de probabilidades bueno, yo puedo saber cuál es el estado más probable simplemente tomo el argumento máximo aquí el único detalle es que la función esperaba el índice del estado inicial o sea, en este caso el estado es un vector que tiene tres componentes y el componente el componente en la posición cero corresponde al estado uno el uno al estado dos y el tres al estado perdón, y el dos al estado tres entonces la única salvedad era que había que formar bien este vector del estado inicial y mostramos la solución de eso voy a borrar este bloque de arriba entonces aquí está escrita la matriz P que era como lo primero que había que hacer bueno, escribí también los nombres pero esto era totalmente opcional y para esta cantidad de pasos estoy mostrando cero pasos un paso, dos, tres que corresponden al mañana pasado mañana, tres días y después diez, veinte y treinta como para pensar en este en el plazo el plazo más largo qué pasa con el plazo más largo y simplemente estoy calculando las probabilidades con esta función que acabamos de implementar mostrando usando el cero porque el estado inicial es tallarines que corresponde al índice cero y el resultado se imprime almuerzo más probable en cero días es tallarines porque en cero días es decir, hoy tenemos tallarines con probabilidad cien por ciento porque el enunciado ya nos dice eso mañana van a haber arvejas pasado mañana porotos en tres días más tallarines y después de diez, veinte y treinta siempre hay porotos, porotos, porotos con una probabilidad que ya pareciera como que convergió a un cierto valor entonces esto es aquí empezamos a notar este comportamiento estacionario que yo les pedí aquí que analicen no, ¿dónde estaba eso? acá, bueno aquí está completar con la segunda parte que era de Monte Carlo y comparar el analítico con el de Monte Carlo y comentar sobre este comportamiento transitorio y estacionario entonces aquí ya estamos viendo que hay un estado estacionario al cual se está convergiendo después el segundo que era completar esta implementación de Marco Monte Carlo entonces era una función que recibía el número de cadenas el número de pasos o el largo de las cadenas el estado inicial el índice del estado inicial al igual que el anterior la matriz P entonces de aquí para abajo había que implementar en este caso yo creé un vector de estados o más bien una matriz de estados que tiene el estado para cada una de las cadenas y para cada uno de los pasos entonces este es como el resultado de la simulación para todas las cadenas se usa el estado se indica cuál es el estado inicial que bueno si en el primer problema era cero porque era tallarines en el segundo problema era uno porque era por otros y después simplemente se hace la simulación para cada una de las cadenas y paso a paso vamos usando la matriz de transición considerando la fila del estado anterior para obtener el estado siguiente entonces se hace aquí esta es la parte como aleatoria estamos creando una una variable aleatoria categórica ya en base a estas probabilidades y la que tiene probabilidad la que resulta con probabilidad máxima ese es mi siguiente estado y así voy sucesivamente hasta completar para todas las cadenas y para todos los pasos esta esta matriz de resultado aquí prácticamente todos tuvieron este resultado correcto o sea esta implementación correcta así que vamos a verla en práctica entonces aquí estoy simulando 500 cadenas 60 pasos ahí uno podía por supuesto ustedes podían decidir cuántas cadenas y cuántos pasos eso es lo que se decía acá escoja adecuadamente los parámetros entonces en este caso yo quiero 500 cadenas para que mis promedios y mis estadísticos sean un poco más estables y 60 en este caso ya es suficiente haciendo una experimentación una nota que de hecho mucho antes de 60 las probabilidades ya convergen entonces mucho más que ir mucho más que 60 no era muy necesario no era muy productivo porque no te daba nada distinto y bueno lo que se pide es mostrar tres cadenas simuladas y en este caso estoy mostrando de forma muy arbitraria las primeras tres de estas 500 y después la gráfica del estado más probable entonces eso significa para cada para cada uno de los pasos encontrar cuál es el estado más probable y para eso en este caso yo estoy usando estoy calculándole la moda a estos estados entonces la moda en la dimensión de las cadenas me va a decir cuál es el estado más probable y eso es lo que estoy dibujando aquí lo que estoy dibujando acá son los tres primeros los tres primeras cadenas y además estoy mostrando aquí algo que me pareció interesante me gustaría me gustaría haberlo pedido pero como que no se me ocurrió pero creo que es interesante que lo revisemos ahora porque justamente hace notar bastante este tema del comportamiento transitorio y estacionario así que lo voy a correr y ahí con las figuras lo voy a explicar entonces aquí están las tres las tres primeras cadenas como dije esto escogí arbitrariamente las primeras tres esta gráfica obviamente va a ser distinta a la que tienen ustedes o sea similar en el sentido de que siempre van a ver que las cadenas van saltando entre 0, 1, 2 0, 1, 2 etcétera pero obviamente no va a ser igual a esto esta sí debería tal vez parecerse un poco a ver aquí estoy este es para el caso de los tallarines entonces este es el estado el estado más probable y se puede ver que bueno es tallarines después es arvejas después tallarines después por otros y de ahí se mantiene como el estado más probable por otros y esto es lo que yo calculé con la moda por supuesto también podían hacer un conteo simplemente o el argumento máximo cualquiera de esas formas les iba a dar un resultado similar y para lo siguiente lo que estoy haciendo es calcular es primero encontrar para cada uno de los almuerzos estoy creando un vector que me dice verdadero por ejemplo para todos los tallarines y después calculo el promedio y eso lo que me va a dar es la probabilidad de tallarines y eso lo estoy haciendo para tallarines por otros y para arvejas y esas son estas tres líneas que están acá entonces tallarines en el azul por otro el naranjo y arvejas es el verde y aquí podemos ver que al principio hay un comportamiento transitorio donde se ve como harta oscilación que no dura más de unas 5 épocas 6 épocas 6 pasos más o menos un poco más de 5 pasos y de ahí ya se estabilizan y empieza el comportamiento que yo llamaría estacionario o sea como que ya llegó a su distribución a su distribución estacionaria en la cadera entonces este gráfico me pareció no es algo que pedí pero me parece interesante porque muestra bastante bien con esta evolución de las probabilidades o en el promedio de las probabilidades muestra bastante bien esta primera parte donde hay como harta oscilación que es la parte transitoria y después la parte que es más estable bueno no voy a mostrar cuál era el resultado para el otro caso o bueno en realidad si lo puedo hacer porque no es muy fácil solamente para mostrar o para resaltar algo que varios como que no comentaron que es o sea podemos ver tres cadenas escogidas arbitrariamente la evolución de las probabilidades podemos ver que la parte del principio es distinta pero la parte del final es igual y aquí también podemos notar eso mismo que la parte transitoria la parte del principio la parte que tiene harta variabilidad es distinta pero los valores a los que convergen estas cosas son iguales son iguales y eso era lo interesante que después de una cierta cantidad de pasos da lo mismo si el almuerzo de hoy era tallarines eran poroto o eran arvejas las probabilidades a las que se llega son las mismas bueno en la relación entre este gráfico de aquí y este de acá que aquí este es simplemente cuál es el estado más probable entonces se puede ver que a pesar de que en la parte esta parte como de 10 para adelante hay una cierta oscilación pequeña siempre porotos está arriba de los demás entonces siempre se mantiene como el estado más probable por eso que siempre aparece 1, 1, 1, 1 en este de aquí arriba así que eso iteraciones futuras probablemente voy a pedir que hagan este gráfico que me parece un poco más interesante que los anteriores eso no sé si hay alguna duda si no pasamos a la materia ¿qué les pareció? o si no hay duda tal vez algún comentario de la actividad no ya bueno pasemos entonces a Marco Chay Montecarlo no sé que lo hubieran encontrado chistoso por lo menos yo igual me divertí redactando la actividad ya entonces este es el material que correspondía a esta semana el que se llama Marco Chay Montecarlo que estaba en el libro la semana pasada pero lamentablemente se me olvidó ponerlo como se me olvidó habilitarlo en el CB2 si era cuestión de apretar un botón para que aparezca no más pero como estaba tan metido en la conferencia se me olvidó así que mala mía así que eso pues revisé un logo y la idea es que ustedes lo revisen también y que bueno lo pueden empezar a revisar ahora mientras desarrollan la actividad pero tienen hasta el viernes para entregar la actividad así que pueden ir leyendo esto desarrollando y bueno después siguen hasta el viernes y el el segundo que se llama calibración y diagnóstico en MCMC o sea perdón no el segundo sino el último es el que es el material asíncrono que corresponde para el laboratorio de la próxima semana ya entonces este ya está listo ya está en Cibeduc indicado el el material y los videos y toda la cosa así que bueno no lo voy a mostrar ahora para no adelantar entonces revisemos este como como lo como lo subí recién o sea hace muy poco creo que ayer sí ayer a Cibeduc es muy probable que muchas personas ni siquiera lo hayan visto así que no creo que salgan o sea dudas del material probablemente no van a haber a menos de que sean dudas de lo que yo voy explicando aquí así que voy a ir un poco más pausado de lo que he sido en las lecciones anteriores entonces la primera parte que es más bien una introducción es se trata un poco de cuáles son los usos principales de las cadenas de Markov nosotros ya hemos experimentado con cadenas de Markov o sea ya con en la clase de random walk ahí que que es un caso particular de cadena de Markov o más bien la cadena de Markov es un caso particular de de caminatas aleatorias pero ahí ya vimos algunos procesos que se pueden modelar usando caminatas aleatorias después hicimos este trabajo del almuerzo del casino otro ejemplo entonces las cadenas de Markov su uno de sus principales usos tal vez el el primero además era como modelo o aproximación de fenómenos que evolucionan en el tiempo ya entonces este es la primer el primer uso principal de la cadena de Markov pero hay otro uso que tal vez es históricamente posterior pero que hoy en día es digamos podría decirse que es el más extendido el uso más extendido de las cadenas de Markov que es como parte o básicamente como componente fundamental de estos algoritmos de Markov Chain Monte Carlo y que tienen los dos ingredientes que ya hemos estado viendo en este curso al principio del curso vimos o al principio de la unidad vimos los algoritmos de Monte Carlo el método de Monte Carlo y después vimos las cadenas de Markov y la combinación de ambos Markov Chain Monte Carlo como una clase o una familia de algoritmos en esta clase vamos a ver uno en particular más adelante vamos a ver otros que son sumamente útiles sumamente útiles y que van y que aprovechan esta propiedad de la cadena de Markov irreducible que que es el llegar a esta distribución estacionaria pero Markov Chain Monte Carlo es a pesar de que se usa la cadena de Markov vamos a ver que es como al revés porque en el en la cadena de Markov nosotros teníamos las probabilidades y obteníamos la distribución estacionaria aquí vamos a querer hacer algo como distinto o sea vamos a hacer como la operación contraria ahí ya voy a explicar un poco más a qué me refiero con eso entonces bueno esto es solamente introducción antes de hablar de Markov Chain Monte Carlo hay un apartado sobre Monte Carlo y muestreo por importancia o sea no vamos a usar en este curso el muestreo por importancia de forma práctica pero es importante porque son como las deficiencias o las limitaciones del muestreo por importancia lo que hacen que Markov Chain Monte Carlo sea tan útil entonces el método de Monte Carlo que está explicado aquí o más bien la integración por Monte Carlo algo que vimos en las primeras clases con bastante detalle si yo tengo una función f y una variable aleatoria x y yo quiero obtener el valor esperado de esta función lo puedo hacer a partir de muestras y esto implica que yo necesito poder muestrear a partir de P pero hay algunos casos donde yo podría no ser capaz de muestrear directamente de P en esos casos si no puedo muestrear de P o sea tal vez yo tengo una función analítica de P pero no puedo simular de P tal vez es una distribución demasiado complicada entonces en esos casos se puede usar muestreo por importancia entonces muestreo por importancia es como una especie de upgrade del método de Monte Carlo lo clásico y que se aprovecha de esto entonces tenemos el valor esperado de la función f de x que por definición es la integral de P de x f de x y aquí estoy haciendo como este truquito de ni quita ni pone porque estoy multiplicando por Q y dividiendo por Q donde Q es lo que se llama una distribución de importancia y eso significa entonces que lo puedo reescribir pero ahora como un valor esperado en función de Q en vez de en función de P o sea que ahora necesito muestrear de Q no necesito muestrear de P y Q puede ser una distribución de esta distribución de importancia la idea es que yo la puedo escoger a diferencia de P que es la distribución de la cual deberían distribuirse los datos que esto no es escogida en general pero Q si es escogida yo podría escoger una distribución normal uniforme etcétera la diferencia es que esto es un valor esperado de Q pero aparece este término aquí multiplicando el F de X esto perdón debería ser X minúscula este de aquí también este término P de X dividido Q de X que típicamente se define como W W o W sub I en este caso que es lo que se llama la ponderación de importancia por eso es que se llama muestreo de importancia este método entonces yo en vez de muestrear X de P y hacer el promedio de F de X y lo que voy a hacer es muestrear X de Q y sacar el promedio ponderado W Y F X Y esa es la diferencia del muestreo por importancia y aquí hay unos cuantos detalles que dicen que explican más o menos cómo yo debería escoger Q y hay un ejercicio para mostrar cómo funciona el muestreo por importancia y mostrar las ventajas que tiene contra el Monte Carlo normal el ejercicio dice sea una línea de teléfono de soporte tecnológico que recibe en promedio dos llamadas por minuto cuál es la probabilidad de que ellos tengan que esperar por lo menos diez minutos para recibir nueve llamadas entonces esta pregunta recordando lo que ya vieron en la unidad uno cuando vieron distribuciones y vieron la distribución gama por ejemplo esta pregunta ya está diciendo que aquí se tiene que usar una distribución gama una distribución de tiempo y dice respondo utilizando una simulación de Monte Carlo y mostré por importancia bueno utilizo una distribución gama para modelar los tiempos de espera en realidad no es necesario inferirlo de la pregunta porque ya lo estoy diciendo aquí en el enunciado entonces voy a modelar p con una distribución gama que tiene cantidad de eventos a igual a nueve y el número promedio de eventos que ya me dicen aquí que es dos entonces su escala es uno dividido uno dividido b entonces aquí tengo mi distribución p entonces en este caso en este ejemplo yo sí puedo muestrear de p ya porque quiero comparar Monte Carlo y mostreo por importancia pero no hay que olvidar que mostreo por importancia yo lo puedo usar aunque p no sea mostreable basta que sea evaluable y lo que yo quiero entonces la función f en este caso es esta función que dice cuál es la probabilidad de que ellos tengan que esperar por lo menos diez minutos cuál es la probabilidad entonces de que el tiempo de espera sea mayor que diez esta es la función f a la cual yo le quiero obtener valor esperado para mostreo por importancia voy a usar esta distribución normal que es lo que entonces se conoce como la distribución de importancia o distribución de propuesta esta distribución normal típicamente escogemos una distribución que sea lo más sencilla posible para que sea fácil muestrear y evaluar entonces por qué no una normal en este caso y aquí estoy haciendo tanto muestreo por importancia como Monte Carlo entonces para un cierto n muestreo con Monte Carlo clásico que es esto que está acá y muestreo también por importancia entonces en este muestreo de P y calculo el promedio de F de X y en este en cambio muestreo de Q calculo los pesos de importancia y encuentro entonces el promedio ponderado y en este en este problema como P tiene una forma analítica yo puedo yo sé cuál es el verdadero resultado puedo usar la distribución acumulada para obtenerlo que es la línea negra que está ahí aquí se puede ver la diferencia entre la solución de Monte Carlo y la de muestreo por importancia y podemos notar algo algo bien interesante que en general se cumple para muestreo por importancia que es que la varianza del estimador de muestreo por importancia tiende a ser menor que la de Monte Carlo entonces desde un principio muestreo por importancia está mucho más cercano a la solución original y converge más rápido Monte Carlo en cambio demora un poco más en disminuir su varianza y converger entonces este es un resultado más o menos conocido que lo estoy mostrando a través de un ejemplo pero bueno muestreo por importancia sigue teniendo algunas limitaciones nosotros dijimos que que Q la distribución Q perdón la distribución P muestreo por importancia podemos usar un P del cual no podemos muestrear pero sí evaluar pero el caso más general y el más difícil de todos es donde P no es muestreable ni tampoco evaluable es una distribución tan complicada que no podemos hacer ninguna de esas dos cosas y lo cual es algo que ocurre en general porque en los problemas como del mundo real las distribuciones son muy complicadas como cuando estábamos en la primera clase y tratábamos de modelar este problema de los dígitos de estas imágenes de números manuscritos y y la distribución que modela eso es extremadamente complicada no es algo de lo cual vamos a poder muestrear y posiblemente tampoco evaluar no evaluar completamente ahí está como el detalle vamos a poder evaluarlo pero hasta un cierto punto y eso es lo que habla esta sección de aquí las limitaciones del muestreo por importancia entonces como ya dijimos muestreo por importancia permite calcular valores de distribuciones que puedo evaluar pero no muestrear pero que pasa si además ahora ya no puedo evaluar ya aquí hay dos casos complicados donde no es fácil usar el muestreo por importancia por ejemplo casos en que no es posible muestrear ni evaluar y casos donde el espacio tiene una dimensionalidad demasiado alta ya entonces esta dimensionalidad alta va a hacer que mi búsqueda sea demasiado extensa y probablemente eterna entonces estos son dos casos donde el muestreo por importancia va a ser difícil de ocupar y aquí hay un ejemplo de hecho un ejemplo que es este es el el súper ejemplo que es para lo cual Marco Chey Montecarlo se ocupa en montones de disciplinas que es encontrar un posterior entonces si recordamos teorema de Bayes tenemos entonces una cantidad que se llama que se llama en este caso teta y de la cual nosotros queremos queremos obtener su distribución pero no necesariamente en general no queremos la distribución de teta sino que queremos la distribución de teta condicionado a que nosotros observamos algo en un experimento o sea p de teta dado d donde d es mi conjunto de datos por ejemplo esto es un posterior este posterior por teorema de Bayes simplemente lo puedo reescribir como esto que está acá la verosimilitud por el prior y dividido esta evidencia o verosimilitud marginal que es esto que está acá y que como pueden ver no depende de teta el problema es que si el espacio donde vive teta es muy grande esta integral en general no la vamos a poder resolver si p es una distribución complicada entonces tampoco la vamos a poder resolver no la vamos a poder tampoco evaluar porque no vamos a poder evaluar el posterior si no podemos resolver esta integral entonces no podemos usar muestreo por importancia ¿ya? y como vamos a ver MCMC resuelve ese problema entonces ¿cómo lo resuelve? antes de eso les quería mostrar como una intuición de cómo funciona entonces digamos que tenemos una distribución que nos interesa pero que es complicada que en este caso es este tallarín rojo la distribución tallarín por decir algo si yo hago un muestreo por importancia entonces lo que yo podría hacer es asumir una distribución Q que es una gaussiana y que digamos atrapa el tallarín y yo disparo mis pelotas verdes en todas partes dentro de esta dentro de esta línea punteada eso es lo que sería muestreo por importancia entonces ahí ya nos podemos dar cuenta que no es muy eficiente el muestreo por importancia la la idea de Markov Chain Monte Carlo en cambio es que yo en vez de muestrear como en todos lados dentro de esta distribución de importancia lo que yo voy a hacer es que yo voy a modelar una cadena mi distribución va a ser una cadena y cada paso de la cadena va a depender de mi muestreo anterior y yo voy a lograr o sea diseñar una cadena en este caso significa diseñar una cadena para que vaya a la distribución roja y empiece a recorrerla y la recorra por todos lados ojalá en el mayor detalle posible entonces esa es la diferencia entre muestreo por importancia y Markov Chain Monte Carlo ahora por supuesto lo que vamos a ver ahora es cómo se logra eso cómo logramos cómo diseñamos una cadena porque antes en realidad no diseñábamos la cadena la cadena estaba hecha nosotros sabíamos la matriz P y con la matriz P llegamos a la distribución estacionaria en cambio aquí vamos a tener una información más o menos incompleta de la distribución estacionaria y lo que vamos a hacer es encontrar la matriz de transición es decir diseñar la cadena por eso yo decía que es como un poco al revés de lo que hemos estado haciendo entonces hay algunas palabras algunos términos que me gustaría definir el primero es que esta secuencia de valores los resultados de la cadena lo vamos a llamar traza o trace en inglés el segundo término es el tiempo de mezcla o mixing time que es el tiempo que demora la cadena en llegar aquí a la distribución roja ese es otro término también que se ocupa bastante después hay otro término que es el burn in o tiempo de este es como un tiempo pero también se puede considerar como un cierto número nomás un número de iteraciones el número el burn in al español sería como la quema o el quemado que consiste en que los primeros puntos de esta cadena como si pensamos tenemos esta distribución roja y el punto inicial es medio arbitrario el punto inicial podría estar muy lejos entonces lo más natural es que los primeros puntos que están lejos de la distribución roja yo los elimine porque no son buenos representantes de la distribución roja y esa eliminación se llama quema entonces yo los quema los hago desaparecer simplemente los voto a la basura pero tiene un nombre un poco dramático entonces esto es la traza esta secuencia el tiempo de mezcla lo que me demoro en llegar aquí y el burn in la cantidad de ejemplos o el tiempo que tengo que esperar hasta empezar de verdad a tomar o preservar los puntitos verdes ya la pregunta del millón ¿qué es diseñar una cadena de Markov? entonces recordemos que una distribución estacionaria debería cumplir lo siguiente esto sí este es el caso continuo porque antes lo veíamos para el caso discreto en el caso continuo tenemos que si la distribución estacionaria es pi que pi theta de t por u que en este caso es la distribución de transición ya lo que llamamos antes bueno no lo habíamos llamado nada no lo habíamos llamado nada esto era simplemente una probabilidad que venía de la matriz de transición entonces pi de sigma t por la probabilidad del estado nuevo dado al estado anterior que esto normalmente vendría de la matriz de transición pero que aquí en este caso lo queremos diseñar integrado en todo esto es el nuevo la distribución estacionaria en theta de t más 1 ya entonces aquí conocemos pi y queremos diseñar u eso es lo que queremos hacer entonces por eso aquí la nota remarca esto que esto es al revés de lo que hicimos la lección anterior porque antes en la lección anterior cuando nosotros queríamos cuando modelábamos con la cadena de Markov queríamos encontrar pi conociendo la matriz de transición en cambio aquí yo quiero encontrar la matriz de transición dado que conozco pi y lo conozco hasta un cierto punto suficiente entre comillas ya vamos a ver a qué me refiero y ahora les voy a hablar entonces del algoritmo de Metropolis que es tal vez el primer algoritmo de Markov Chain Monte Carlo como se decía en la introducción escogió uno de los 10 algoritmos ¿cómo era la cosa? uno de los 10 algoritmos más importantes del siglo XX un algoritmo bastante elegante además entonces el algoritmo de Metropolis fue el primer algoritmo de MCMC como dije MCMC es una familia esta idea todos los algoritmos de MCMC comparten esta idea de navegar este posterior pero por supuesto todos lo hacen de forma distinta entonces aquí vamos a ver uno que es el algoritmo de Metropolis el primero propuesto por Nicholas Metropolis que trabajaba en ese tiempo con Ulam y Von Neumann y bueno el algoritmo de Metropolis es también las bases de otro algoritmo que es el algoritmo de Simulated Anigling que es el que vamos a usar en la actividad y el algoritmo de Metropolis parte entonces diciendo que la transición de un estado a otro que entonces el teta en este caso son los estados que son estados continuos a diferencia de estados discretos entonces la transición teta de t más uno igual teta de t más epsilon es una caminata aleatoria ¿ya? es una cadena de Markov o sea es una caminata aleatoria que cumple la propiedad de Markov epsilon tiene una distribución que está centrada en cero y es simétrica entonces en general vamos a usar una distribución gaussiana ¿ya? y hay un parámetro aquí que es la varianza o sea bueno como dije la media es cero porque tiene que estar centrada en cero por ser gaussiana es simétrica y hay una varianza que es sigma epsilon que es un hiperparámetro del algoritmo entonces aquí viene como una primera decisión del usuario escoger esta varianza la próxima clase se centra un poco en en eso en cómo diagnosticar que la cadena esté bien cómo escoger bien este valor de momento vamos a asumir que alguien ya lo escogió eso me da epsilon entonces y con epsilon ya puedo ir transicionando en theta entonces por definición yo voy a tener que Q voy a poder escribir esto que es mi distribución de propuestas así se llama Q se llama entonces la distribución de propuestas que theta de T más 1 dado theta de T es igual a una normal centrado en theta de T y con esta varianza esto es simplemente por definición de esta cadena de Markov que yo me acabo de definir este random walk entonces de aquí yo voy a sacar estos theta estrellas que son mis propuestas ya entonces tenemos que imaginar que estamos en un punto verde y yo voy a proponer un nuevo theta y proponer significa que yo puedo rechazarlo o aceptarlo entonces yo propongo un theta estrella y ese es mi candidato a convertirse en theta de T más 1 y ese candidato yo lo voy a aceptar en base o sea si lo piensan la idea es por ejemplo si tengo un candidato y se va para acá afuera ese es un candidato malo si se mantiene en la distribución ese es un candidato bueno entonces la idea es preservar los candidatos buenos dejar que entren y ignorar los candidatos malos entonces para eso vamos a escribir esta probabilidad que es como la tasa de aceptación ya que depende de P entonces tenemos este valor R que es el que si si usamos aquí ya estoy estoy usando la propiedad como ya dijimos que Q es simétrica significa que Q de teta de teta de t más 1 dado teta de t y Q de teta de t dado teta de t más 1 son iguales entonces se pueden simplificar y por ende R me va a quedar como P de teta de teta estrella dividido P de teta de t entonces este es un número que es grande si si el teta estrella es más probable que el que el teta actual entonces que sea más probable por ejemplo este de aquí es más probable que el anterior este de aquí también es más probable que el anterior si ahora me dieran uno que queda por acá al medio ese sería no sería más probable que el que yo tengo antes ¿ya? entonces este número este R es el que me dice si una propuesta es buena o es mala y lo interesante es que aquí hay una división de p de distribuciones de probabilidad y esto es clave porque esto es lo que nos va a permitir calcular posteriors entonces si el teta estrella es mucho mejor que teta de t es muy probable que se acepte si teta de t es mucho peor es muy probable que se rechace y más o menos en el caso límite se va a dejar finalmente como al azar para que haya como exploración también si sigma epsilon es grande vamos a tener muchos rechazos porque sigma epsilon que es la varianza de la distribución de propuestas tenemos que imaginar que si es grande puedo salir puedo darme vueltas alrededor aquí si es pequeño entonces voy a voy a como explotar un poco más el lugar donde estoy y no voy a diverger tanto entonces hay que escogerlo lo suficientemente grande para poder explorar el espacio pero no tan pequeño para que no se demore infinitamente y aquí está el algoritmo escrito como algoritmo básicamente cuál es la entrada el largo de la cadena y la distribución de propuestas cuál es la salida una traza para teta de t que es un vector con n más 1 valores entonces se escoge el valor inicial de teta teta 0 y para cada uno de los pasos muestreo un teta estrella después muestreo un número u que es un valor uniforme entre 0 y 1 o sea un número que va a estar entre 0 y 1 y si u es menor que esta tasa de aceptación entonces acepto y de lo contrario rechazo rechazar significa que se mantiene que el teta de t más 1 es igual al teta de t anterior se mantiene el mejor valor hasta ahora por decirlo así entonces esto es aceptar esto es rechazar y aquí hay una implementación este mismo algoritmo que está escrito aquí en matemático aquí está escrito en pitonesco entonces tenemos metrópolis que recibe p la esta distribución p que está acá recibe p recibe el tiempo de mezcla el largo de la cadena y recibe el sigma epsilon se crea la traza se crea la distribución de propuestas se crea la distribución uniforme que es para obtener estos numeritos entre 0 y 1 y estos yo los creo como como son independientes los puedo crear todas como a priori antes de de empezar a a mostrar entonces para cada uno que es lo que tengo que hacer proponer un teta estrella o sea el teta anterior más la distribución de propuestas calcular el r calcular el alfa y decidir si acepto o rechazo entonces esto es el primer paso este es aceptar y el este de aquí es mantener el anterior y finalmente retornar toda la traza ese es el algoritmo de metrópolis y como se puede usar para un posterior que era lo que habíamos hablado en un principio tenemos que recordar que un posterior si r va a estar escrito en función de un posterior entonces podemos escribir p de teta estrella dado los datos y dividido p teta de t dado los datos y esta integral que es la que dijimos que normalmente es muy difícil de calcular no la necesitamos no la necesitamos porque como esto es un cociente se cancela entonces solamente necesitamos poder evaluar la verosimilitud y el prior que es esto que está aquí entonces claro tenemos que decidir el prior tenemos que decidir la verosimilitud pero no hay que resolver analíticamente nada ninguna integral complicada entonces porque se cancela entonces con esto es suficiente y por eso es que incluso el posterior más complicado lo podemos resolver con MCMC y eso lleva a todas las muchísimas aplicaciones que hay en finanza en biología en química en física etcétera se ocupa en muchas 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 aplicaciones y aquí hay un ejemplo hay un conjunto de datos muy trivial de cinco datos que son observaciones o realizaciones que vienen de una distribución normal y además estoy diciendo que el prior de este parámetro de este parámetro que es la media de esta distribución que creó estas cosas tiene esta distribución que también es normal con media cinco y varianza diez entonces aquí está definido el prior aquí está definida la verosimilitud y ahora la idea es encontrar el posterior usando el algoritmo de Metropolis para eso tengo que escribir p en este caso lo escribo como una función anónima que recibe teta y recibe los datos y que es simplemente la verosimilitud por el prior entonces aquí está escrito lo que es la verosimilitud para todos los datos el prior estoy siguiendo las mismas definiciones que están aquí como traduciendo esta matemática a Python después está el vector de datos d y le entrego al algoritmo de Metropolis esta función de p evaluada en los datos en el vector de datos d y pido un tiempo de mezcla de cinco mil con un burn in de cien eso significa que estoy descartando los primeros cien simplemente y la traza que obtengo es esta que está acá entonces esta es la traza esto es lo mismo que teníamos antes cuando veíamos el resultado de los almuerzos que iban saltando esto es lo mismo o sea yo voy a acercar más en detalle voy a ver como este estado continuo va como variando y en algunas partes como por ejemplo ahí se ve que se mantuvo varios pasos una solución y después se encontró otra y así sucesivamente y lo que estoy mostrando a la derecha es el histograma el azul es el histograma de estas muestras y en la línea punteada negra es la solución teórica porque este bueno como usualmente lo he hecho antes estoy escogiendo un problema que tiene solución teórica analítica para mostrar que Marco Chain Monte Carlo recupera esa solución y la recupera casi perfecto o sea el histograma se parece mucho a la línea negra punteada bueno aquí está la nota que explica cuál es el posterior que en este caso tiene fórmula desconocido por eso es que lo estoy evaluando acá pero la idea es mostrar cómo este posterior empírico llega a este valor teórico y queda la pregunta planteada qué pasa si en general no tenemos un posterior analítico para comparar entonces cómo yo sé que yo llegué a esta distribución a la estacionaria a la correcta cómo puedo comprobar si la cadena convergió que el posterior sea válido y eso es para la próxima clase entonces donde vamos a estudiar donde vamos a estudiar el diagnósticos cómo diagnosticar que mi cadena de Markov con Markov Chain Monte Carlo llegó a donde debería llegar que hay maneras de hacerlo hay varias métricas que se pueden usar eso entonces lo que va a ser calibración y diagnóstico en MCMC eso bastante expositivo pero es justamente porque muchos de ustedes probablemente ni siquiera alcanzaron a leer esta hoja así que me disculpo nuevamente voy a cargar el enunciado de la nueva de la de la actividad de esta semana así que mientras hago eso pueden hacerme preguntas también de lo que acabamos de ver profesor si me gustaría consultar cuando usted realiza el algoritmo de Metropolis utiliza el burn in si por casualidad existe algún criterio de cuánto nosotros tenemos que ocupar el criterio de parámetros para el burn in o eso es algo que tenemos que ir experimentando lo mejor lo mejor es experimentar o sea si tú te quieres ir a la segura lo mejor es dibujar toda la traza y vas a ver que al principio la traza está como moviéndose mucho entonces ahí vas a saber que esa parte tenés que cortarla porque ahí estaba viajando entonces la idea es quedarse como en la parte que es más estacionaria entonces lo mejor lo mejor es verlo no hay una receta o sea hay diagnósticos que vamos a ver en la próxima clase pero lejos como esto se puede visualizar lo mejor es verlo estoy casi casi voy a volver a compartir pantalla entonces esta es la actividad para esta semana laboratorio 3 ya hemos hecho el 1 y el 2 laboratorio 3 que va a tener después una segunda parte la próxima semana este es como el único distinto que o sea que el laboratorio 4 va a depender del laboratorio 3 entonces la actividad es sobre Markov Chain Monte Carlo y Simulated Anhealing en lo que vimos ahora y en el material vimos que o sea pudimos ver que está bien enfocado a lo que es el algoritmo de Metrópolis y se menciona simplemente que el algoritmo de Simulated Anhealing es como algo que se creó a partir del algoritmo de Metrópolis y esta actividad está pensada como para que ustedes aprendan también sobre este algoritmo que también es bastante usado las instrucciones generales como ha sido siempre este repositorio va a tener un enunciado que es un cuadernillo un script de Python que hay que completar con implementaciones los tests que nuevamente les pido que no se queden muy pegados si es que los tests no pasan porque pueden tener algún error como el error que había cometido yo la semana pasada pasar los tests no es requisito para probar el laboratorio esas partes están ahí simplemente porque como les dije ustedes son los primeros que están haciendo este curso con el GitHub Classroom entonces son como mis conejillos de India entonces en base a sus resultados yo voy mejorando mis tests así que no se queden pegados si es que no pasan los tests o pregúntenme pero no se queden pegados eso es lo más importante pasemos al enunciado voy a cerrar esto de acá entonces el problema que les pido resolver con Simulated and Ealing es un problema clásico 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 que probablemente ustedes deben haber encontrado en más de un curso competencia de programación etcétera que es el famoso problema de la mochila o en inglés el knapsack problem que es un problema de optimización combinatorial entonces lo primero está lo primero es como una introducción a este problema ya hay m elementos m posibles elementos a cada uno le conocemos su masa w sub j y su valor b sub j entonces podemos imaginar que la masa está en kilos está asociado a cuánto pesa y el valor es como la importancia del objeto ya y además se nos dice que tenemos una mochila que tiene capacidad c que está en kilos en la misma unidad que w y vamos a asumir que el volumen y la forma de los objetos no importan y dado eso lo que queremos hacer es encontrar el subconjunto de objetos que tiene mayor valor que puede ser llevado en la mochila y vamos a representar vamos a imaginar entonces un vector x que tiene componente z1 z2 hasta zm ya que representan que son binarios cada uno de estos z es binario que representan por ejemplo si z1 es igual a 1 significa que el objeto 1 está en la mochila si z2 es igual a 0 significa que el objeto 2 no está en la mochila y así sucesivamente y eso nos da este espacio de posibilidades o sea x ya dijimos es un vector de 0 y 1 un vector binario con m componentes y por supuesto tiene que cumplirse la restricción de que caben en la mochila entonces la sumatoria de wj zj tiene que ser menor o igual a c ya ese es como entonces el espacio de soluciones factibles porque las otras las que son mayor que c no caben en la mochila así que no las vamos a considerar y lo que queremos es encontrar el x que tenga máxima utilidad y la utilidad es simplemente la suma entonces de los valores de los objetos que están en la mochila que es esta función u de x eso es entonces el problema de la mochila probablemente alguno de ustedes ya lo debe haber escuchado antes y la actividad es la siguiente entonces la idea es encontrar esta solución usando el algoritmo de simulated annealing que como van a ver es muy parecido a metrópolis hay algunos pequeños cambios el principal cambio es que p en este caso es conocido y depende de esta función de utilidad entonces tenemos esta distribución de interés que p es igual a p de x p de x igual a 1 dividido z exponencial de u de x dividido t t es un parámetro que se conoce como la temperatura entonces simulated en el annealing annealing en inglés son estos que significa templado templado es como este proceso donde donde forjan no sé algo algo metálico y entonces lo forjan y al principio está como bien caliente y la temperatura como que va bajando con el tiempo entonces simulated annealing annealing se basa un poco como en esa idea que hay un parámetro que es la temperatura que típicamente al principio está bastante alta para que el algoritmo explore y después empieza a bajar y el algoritmo ya empieza como a explotar más que explorar o sea como que pasa como de una fase de exploración a una de explotación como que se rigidiza el metal si uno lo quiere pensar así eso es t la temperatura u de x es la utilidad ya lo tenemos aquí ya lo conocemos y z en este caso es esta cosa una sumatoria de exponencial u de x dividido t en todos los x posibles que pertenecen a omega entonces es simplemente la constante normalizadora o la integral ya de esto que está acá y por supuesto podemos notar que omega es un espacio sumamente difícil de de recorrer ya es un espacio bastante difícil de recorrer entonces esta suma este z en general esta evidencia no la vamos a poder calcular analíticamente por eso es que este es un buen es un buen problema para el algoritmo de metrópolis ya o simulated annealing en este caso muestreo por importancia no lo podríamos usar monte carlo tampoco lo podríamos usar porque no conocemos esta distribución completamente ahora como ya vimos recién si como metrópolis tanto metrópolis como simulated annealing van a tener un p dividido otro p y eso significa que los z se van a cancelar y todos somos felices porque ya no tenemos que preocuparnos de esta constante que es muy difícil de calcular esa es la gracia entonces de metrópolis y simulated annealing y lo que se pide es completar por supuesto hay una primera parte que es implementación pura implementación todo lo que está en el laboratorio hay que implementar la función de utilidad hay que implementar la restricción de la mochila la función de propuestas y el criterio de aceptación esas cuatro funciones hay que implementar y hay una función que está lista que es simulated annealing que lo que yo quiero simplemente es que la estudien la comparen con el algoritmo de metrópolis que se vio en clase y destaquen un poquito las diferencias entonces las vamos a pasar a revisar entonces hay cada función tiene aquí su entrada su docstring que dice que explica un poco que son las entradas y que es lo que debería retornar todas por supuesto están vacías ustedes tienen que borrar esta línea y completar con la implementación la utilidad de la mochila si la configuración es válida o no válida en este caso significa que ahí sí que tiene que retornar un verdadero si el peso combinado de los elementos es menor o igual a la capacidad de la mochila este tiene que retornar la utilidad la función u de x que está en el enunciado la propuesta tiene que retornar una configuración modificada o sea recibe un x y le tiene que hacer un cambio como una pequeña mutación y esa mutación es como se indica aquí entonces para esto tome la configuración original como base y luego seleccione un número al azar entre 0 y el largo de x modifique el elemento de x en la posición seleccionada si el objeto estaba en la mochila la mochila remuévalo de lo contrario agréguelo y esta cosa no sé por qué está ahí se me olvidó borrarla entonces implementar la propuesta y después el criterio de aceptación que lo que tiene que hacer es retornar el alfa del algoritmo de metrópolis que es un número que está entre 1 y el cociente entre el p del x nuevo y el p del x antiguo ya entonces ahí están las cuatro funciones que hay que implementar y aquí está la función de simulated annealing que ocupa todas estas estas funciones entonces esta función ustedes no la van a tener que modificar o sea igual la pueden modificar si quieren por ejemplo si necesitan alguna otra salida también la pueden modificar pero en general ya debería funcionar así como está entonces para cada una de las épocas cada uno de los pasos creamos una propuesta verificamos primero que sea válida o sea que que no supere la capacidad de la mochila después calculamos el criterio de aceptación y si el criterio de aceptación se cumple entonces aceptamos la propuesta nueva de lo contrario nos quedamos con la que teníamos y lo que se va guardando aquí es la historia de las utilidades entonces esta función retorna la historia de las utilidades como va evolucionando la utilidad en el tiempo la mejor solución y la utilidad de la mejor solución eso es lo que devuelve simulated annealing y siguiendo con el enunciado tenemos aquí unos datos que están en esta carpeta data unos pickles entonces les pido que en este laboratorio luego de implementar esto evalúen entonces con el primer pickle que ups me olvidó correr esto de arriba entonces solamente para mostrar que es lo que hay en este pickle hay un diccionario ahí ya está cargado esto entonces es como la configuración del problema que me devuelve c me devuelve b y me devuelve w o sea la capacidad de la mochila los valores de los objetos y los pesos de los objetos y en este primer problema es un espacio que tiene 10 elementos con una mochila de capacidad 2586 y después lo que una vez que cargan esto y ya tienen implementadas sus soluciones por supuesto lo que tienen que hacer es hacer simulated annealing con tiempo de mezcla 200 temperatura de 1000 y graficar 10 secuencias de utilidades históricas obtenidas o sea esto que está acá lo repiten 10 veces y muestran las secuencias su promedio y su depresión estándar te puede hacer lo mismo pero con temperatura 1 la idea es que traten de comparar discutir y comentar cuál es la diferencia entre la temperatura de 1000 y la temperatura de 1 eso es entonces para este para este laboratorio en el próximo laboratorio vamos a seguir trabajando con este problema pero vamos a usar unas métricas vamos a encontrar la mejor temperatura utilizando métricas o sea una forma un poco más científica aquí simplemente estamos escogiendo dos temperaturas y las estamos viendo qué resulta así que eso voy a compartir enseguida el link de de la tarea por mientras si hay alguna consulta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo voy a compartir por el chat de Zoom lo voy a compartir también por Slack yo creo que ya no es necesario